No te lo esperabas Vamos luego Toma, cien Un duende desvelado me tomó de la mano Me dice porquerías y palabras prohibidas Me pidió que lo acompañe a nadar en un lago Me cantó sus canciones, me asfixió con sus manos Un duende desvelado me tomó de la mano Me dice porquerías y palabras prohibidas Me pidió que lo acompañe a nadar en un lago Me cantó sus canciones, me asfixió con sus manos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias!